Tauro, vamos contigo. Mira, deja la peleadera, Tauro, que estás muy peleón. Sale que en el trabajo tienes que tomar paciencia. Sale que quizá si ese aumento, esa evaluación no fue suficiente para ti, quédate tranquilo que vienen otras vías, otras formas de hacer dinero. Tiene que ser un poquito como más positivo. Mente sobre materia. Trabajar afirmaciones. Yo, fulano de tal, soy una persona próspero, exitoso, abundante, conectado con la conciencia de riqueza. Y con esa frase haces unas planas durante siete días para que reprogrames, trabajes la reprogramación neurolingüística y puedas entender que todo depende de ti. Eso sí, acudias el aparato circulatorio, sistema nervioso y temas relacionados con las hormonas, porque sale la mujer un poquito alterada. Esto puede ser que esté pasando sus días. Lo importante es que esto no lo apliquen en la pareja porque están muy peleonas las mujeres de este signo. Están peleando mucho y salen un poco tercas, tercas y testarudas. Aprendan a escuchar para que todo pueda fluir en positivo. La pareja se va a sanar, así que todo lo que esté estancado se comienza a mover. Y en el trabajo ya lo sabes, que te viene como un aumento, te viene una auditoría, una revisión y que todo depende de ti, la forma como tú quieras hacer el dinero, lo que es la independencia y libertad financiera. Así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la persistencia, el que persevera vence, el que persevera alcanza. Me encanta que es un color amarillo. Ese amarillo es un autilus que representa un ciclo expansivo de luz. Es como un espiral ascendente que se conecta con el cielo para luego anclarlo a la tierra. Y ese anclaje a la tierra, ¿de qué trata? Justamente de esa protección, porque el color dorado, para que ustedes sepan, tiene que ver con la protección de esos seres de luz, de esa divinidad, de esos maestros que siempre se comunican con nosotros a través de los sueños, a través también de las premoniciones, porque ellos siempre te van a advertir qué es lo que tú tienes que sanar o restaurar para que tú puedas pasar al siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal!